¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Todo el mundo levantando las manos! ¡Gracias! ¡Gracias! Las manos de todo la tierra, hasta arriba y arriba, ¡Ustedes son los demás! ¡Galil! ¡Galil! ¡A ver si conocen esto! ¡Laura! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Laura! 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 ¡Las maletas arriba! ¡En el Shootout! ¡Mamoco exacto! ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, aplausos a las damas, gracias. Muchas gracias. ¿Cómo la están? ¿Están pasando bien? ¡Bien! ¿Cierto? ¿Segunda? Ahora sí. Estaba un poquito de delay, no más, un poquito de agudos. Nada más. La gente de Boca, ¿dónde está? A ver. A ver, tomame la pista, a ver. La gente de Boca levantando las manos. A ver, la gente de Boca levantando las manos. A ver, ahora. El cincho de Dina, que es muy feliz. Me parece que estamos más. El cincho de Boca, ¿no? A ver. El cincho de Boca levantando las manos. El cincho de Dina. El cincho de Dina. Me parece que somos manos de Boca. Vamos a hacer un poquito, a ver, a ver quiénes son más. Pero para mí, que son manos de Boca, no sé. ¿Qué dice la gente de Catabarca? A ver, acompáñenme en así, a ver. Bueno. Y bueno. Primero, saltamos los pinchos de Boca, ¿eh? ¡A ver ahora los hinchas de River! ¡Esperen, eh! Y ahora yo quiero llevarme para Buenos Aires, en esta filmación la gente de Catamarca tiene que decir así, a ver... ¡Cállate vos, cállate vos, cállate vos, cállate vos, cállate vos, cállate vos! ¡Cállate vos, cállate 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 vos, cá que quieren escuchar Tamás 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 Para todos los cumbacheros ¿Qué está ahí? ¿Cortamos? 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 Este tema Descansamos 10 minutos y seguimos de vuelta ¿Cortamos? Orden del jefe Abre la puerta Levantando las manos todos los juventinos Baila Ya me llego El manchino Como manchino En la cabeza En mi mano Ya se brisa Las palmas de todos los viejos Arriba No me llego Me llego Lo manchino Si tu Lo manchino Lo manchino Que me llego Es que Lo manchino Tampal La gente Y ahora quiero ver todos los encendedores que hay acá. Y ahora quiero ver todos los encendedores que hay acá. Y ahora quiero ver todos los encendedores que hay acá. Y ahora quiero ver todos los encendedores que hay acá. Y ahora quiero ver todos los encendedores. Y ahora quiero ver todos los encendedores que hay acá. Y ahora quiero ver todos los encendedores. 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 Y quiero ir a mí, mi cuerpo está a morir A mí me da cuenta que me siento ir Y me gusta el primero, déjame salir Y me gusta el primero, déjame salir Dentro de 10 minutitos, seguimos acá Música del 6 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 Y hoy está bailando con nosotros Y vamos a hacer la bailada acá adelante A ver, el silbido y los vamos para la aura de Catamarca Laura, siempre con tu abuelo Y siempre con tu abuelo Y siempre con tu rapa 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 Las palmas de todos los negros Arriba y arriba ¡Cómelo, pibes! ¡Vamos! Laura Las manitos arriba ¡Y se ven andando! Las palmas, las palmas, están andando ¡Hola! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Otra vez más, vuelvo a este tío Para venir y para allá, ven y a orar Y los aplausos muy fuertes, ché Muchas gracias que tenga la banda Y en la voz Las palmas de todos los niños Arriba y arriba y arriba Y pienso yo que es la mano Y la mano Y la mano Y la mano Y ahora sí, a ver ¿Qué hacemos, a ver? ¿Tiramos la primera? En el otro tema, ¿está? O ahora Levanta la mano si va a quitar ahora, a ver Y en el otro tema Ahora Le voy a sacar la remera de baterista porque nos quedamos sin remera Un momento Las palmas de todos los niños Arriba y arriba Y ya no Y ya no a ver si se dan cuenta esta es una chomba no es como la otra revela esta es con la que tocamos pero yo ahora quiero ver el descontrol a ver si conocen este tema vale la música para todos ustedes para toda la gente de Catamarca la danza de los biblos para empezar a saltar la danza de los biblos en la guitarra los biblos son más en la batería electrónica en los biblos en los biblos en el bajo un grito es un grito en todos los malos para que el canal domine y que vamos bien estrada Pablo Lezano juntos somos Nada más, nada más, nada más A donde yo viajé Sánchez Latino, ¿está? Si todo lo crees, arriba, y arriba, y arriba Tú quisiste, yo no quiero llamar ¡Dani! ¡Dani! Ahora sigue A ver si conoces el trobo Ahora sí, tú no quieres decir ¡Dani! 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 Ahora creo A ver si tenías Más guiando, ganando, cuando te vienes Más guiando ese caral, que se quiere alcanzar Ahora es el fin, cuando te vienes, me sobra el oro Más guiando ese caral, que se quiere alcanzar Que me hagas ilusiones finas, porque me querés Que tu padre con mi gato, que se quiere agarrar Que te vaya con mi gato, porque no me va a dejar Y las palinas salvan Yo alzo ganando, falta ser Yo alzo la volando, falta ser Y un poquito en plato, cuando me va a dejar Yo alzo ganando, no me voy a dejar Porque me va a dejar originando Porque no me va a dejar Porque no me va a dejar Las palinas de todos los medios Arriba y arriba y arriba Y se sube la mano La mano Y ahora sí, ¿eh? ¿Cómo estamos hoy, eh? La gente de Catamarca levantando las manos Tomamos el control No nos queda casi, si tenemos un solo comparto Ahora no somos el, tomamos el control Y no vamos al tanto, ya estamos Y estamos cansados, quita la expresión Y vamos a tomar su chita, mucho Y vamos a tomar su chita, mucho Ahora no somos el, tomamos el control Y no vamos al tanto, ya estamos Y estamos cansados, quita la expresión Y vamos a tomar su chita, mucho 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 Para toda la gente que está allá arriba, che, levantando las manos, en la tribuna también, eh, ahí está, para abajo, allí, las palmas de todos los negros, arriba y arriba, ¿qué hacemos? Sabes que soy el ganador, a ver cómo es, sabes que soy el ganador No sé qué quieran de tobar, porque igual te voy a ganar, no me sonido, no me doy, a mí me llaman el ganador Las palmas de todos los negros, arriba, a ver Esta le gusta, ¿no? Hoy, te tengo en corazón La vida es el ganador Te robaste el ganador Te hallaste, te enseñaste Hoy, para poderte recordar Evidentemente, el ganador Cué missed el ganador ¿Qué quede censar? No, 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 no Te guardé, te veremos Quizás, justo que me cracking Está llorado ¡Vamos! 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 Para olvidar a mi amor El reino que me puso Que me hagan llenar Y si tengo en mis brazos Para olvidar a mi amor Que me vino en mi paso Que me hagan llenar Y si tengo en mis brazos ¡Vamos! 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 Soltando, saltando y les volví a repetir el que no saltan ¡es de la policía federal! ¡Gracias! 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 ¡Estoy me stuff you tried!!! ¡Es sólida que all funded! ¡Tiene falta una night red어야! ¡Andrea socha laiba!! ¡Gracias! 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 ... y hoy que estoy con ustedes me ponemos un testo. El sábado que viene, este no porque ya no llegamos a Buenos Aires El sábado que viene, mire todo el mundo a su televisión Saludos para toda la gente que está acá Las palmas de todos los que están en saliva Corrachos de amanecimiento, corrachos de amanecimiento Corrachos de amanecimiento, el chichacha de amanecimiento Corrachos de amanecimiento y cantando Este tema sale en sí, cuatro a once cada noche En vivo, damas gratis, las palmas de todos los que están en saliva ¿Cuál falta, Lomi? El comasquero, ¿no? Último tema de la noche Yo tengo más temas ¿Todo así? ¿Todos violas? El loco turbina El ciclido para el loco turbina Bailando ahí, a ver Bailando ahí 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 La manita está arriba Yo soy bonito Y tu cereza Me quiero matar Esta locura De mi cabeza Lo que puedo sacar Repiéndome todos los encendedores Bajándome las luces A ver donde están los encendedores Yo como vino Y tu cereza Quiero matar Esta locura De mi cabeza Ando puro sacar Nos vamos Nos vamos A ver como es Baila en tuya Mi amigo Que llegó El manchero El manchero De la cabeza De la cabeza De la cabeza Ven pirando una cerveza Las palmas de todos los menos arriba Nos pinta el cariño Y yo hubo machi, y está brotejo en nuestro camino Hoy hubo machi, los cantan de la cumbia Hoy hubo machi, los cantan de la cumbia Está marido hasta arriba Yo como niño, y con mi hija Quiero matar el reto de esta locura De mi camisa No puedo sacar Los encendedores, ¿dónde están? Hasta que no vean todos los encendedores prendidos No sigo, ¿eh? Yo como niño, y con mi hija Quiero matar En esta locura De mi camisa De mi camisa No puedo sacar Chao, muchas gracias Y la salida de todos los tiros En realidad Chao ¿Como dice el pinto de que está marcando? Vamos a rezar a todos los votos Lo que dice 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 Pablo y todas las manos arriba y arriba y arriba y usted dice ¡Vamos a Chile! ¡Vamos a Chile! ¡Vamos a Chile! El silbido para la laura número 1 El silbido para la laura número 2 ¡El silbido para la laura número 3! Que esto todo es A mover el bubu Bien servido para la Laura número 4 Esta me parece que le ganó a toda la choraza que Laura Siempre cuando vueles a mi ser Que lo rápida que sos Te sacas tu tanga Las palmas de todos los que no salen arriba y arriba El grito de las chicas virgenes para mí Laura Las manitos arriba Se te ve la ceja Como los pibes Tantando Otra vez La hoja La hoja La hoja Música No lo haces por dinero, siempre lo haces por placer Y las paletas arriba Música Ahora, siempre y cuando vele son que siempre Música 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 Gracias.